¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 15, Rise of the Tomb Raider para Xbox One. Y estamos aquí en la entrada a Kitez y vamos a ver porque ya estamos a puntito de llegar a la... a la... a la fuente divina, a esta. A ver... a ver qué pasa. Ahí estamos. Vale, bien. Pues hala, vámonos. Y ahora que hay que ir... para allá, ¿no? Pues vamos para allá. Bueno, aquí hay un... aquí van a empezar a salir enemigos. Se me acaba. Tengo que permanecer oculta a la vista. Tiene que permanecer oculta a la vista. Eso va a ser más bien complicado. ¡Ostras! Pues empezamos bien. Ah, mira, aquí hay un... un este. Por fin, he matado a un soldado inmortal. Lo seguí por el día hasta que estuvo solo. Pareció como si me sintiera antes de que le golpeara. Como si conociera el sonido de la cuerda de mi arco. Era fuerte, pero yo soy listo y tengo fe. Mis flechas penetraron su carne, pero luchó hasta que le acerté un tiro entre los ojos. Incluso entonces logró herirme antes de que le atravesara el cráneo. Su cuerpo prendió y se deshizo en cenizas ante mis ojos. Han pasado horas desde su muerte, pero sus cenizas aún arden, silbando y crepitando en la oscuridad. No me creo que haya sido su fin. La fuente tiene una enorme y terrible influencia sobre aquellos a los que toca. He de saber lo que ocurre después. Pues a ver. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Y cómo hacemos esto? Vale, 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 vale. Campanas de aviso. Debería eliminarlas. Campanas de aviso. ¿Cuáles? Ah, estas. Ah, vale, pero... No, no. Esta no era la idea. ¿Hay más campanas de aviso por ahí? Porque claro... Sí, ahí hay otra. Ahí hay otra campana de aviso. Que hay perros. Mira, 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 mira. No, no, no puedo. No podemos, no, no podemos. Vale, hay que ir hasta allí. Muy bien. Pues nada. A saltar ahí. Ahí sube. Antes de que pase cualquier cosa. Mira, por ahí hay un tío. Ahí estamos. Por aquí. No, no, no creo que sea por aquí, pero bueno. Sí, 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 es por aquí. Sí, es por aquí. Ahora me subo aquí. Y hago así. Ahora hago así. Y a la otra campanita que va afuera. ¿Qué hace con campanas? Pero bueno, da igual. Da igual. Hoy va la hostia. Pero utilizarlos. ¿Qué quieres? ¿Que me vaya hasta allí? Eh, hola. ¿Me disparáis o qué? No llega. Tengo que ir hasta él. Ven aquí, cabrón. Anda, mira. Soy el único que va a investigar objetos. Cuando estamos por aquí. Sirve para encender un fuego. Cada soldado mongol tenía que ser autosuficiente. Ah, que mate, cabrón. Joder. Me he caído, tío. ¡Ah, no! Me he caído, tío. Me he caído. Parezco subnormal. Venga, sube. ¡Wow! ¡Ay, sube! ¡Ay, sube! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder! Me cago en todo, tío. Me cago en todo, eh. Joder, y que no se muere, tío. ¡Mueras, cabrón! Ya está. A ver. Cabrones. Qué bueno. Venga. No me jodas, tío. A la afuera. Y ahora mi problema es cómo subo... Hasta ahí arriba. Vale. Vale. Vamos a hacer así. Vale. Coño, mira. Aquí hay un tío. Pues... Para arriba. Ahí. Ahí estamos. ¡Oh, oh, oh! Coño, que me he caído. Ahí estamos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga, golpea. Bueno. Vale, vale. Ya sé cómo hay que hacerlo. Venga. Golpea. ¡Toma! Ya está, ¿no? Ahí. Sube, 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 sube. Joder. ¿Cómo le eches subo yo ahí arriba? Ah, mira. Ya sé cómo se subió. ¡Ay! No puede ser. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora... ¡Ay! Ahí estamos. Váyatela, tú. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero, ¿por qué es tan sumamente anormal esta mujer, eh? ¡Ay! 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 Vamos a hacerlo más pegado aquí, porque si no se nos va a poner nerviosa otra vez Lara. ¡Calla! ¡Calla! ¡Te reviento! ¡Que te reviento! Esto... Pero... Pero... Pero que si le he matado. Pero, ¿qué pasa aquí? A ver. Vale. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ahí está, Assassin's Creed total. Vale, ya, ¿no, Lara? Tengo que abrir esa puerta. Ay, apuntado. Ahora disparar. Ahí estamos. ¡Vasca! ¡Vasca! O sea, la vámonos. Creo que ya, ¿no? ¡La, la, 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 la! Salpica, chapotea. Joder. Ha molado esta parte, eh. Esta parte ha molado muchísimo. Lo único es que son muy pesados los... Los inmortales. Son demasiado cansinos. Hay algunos daños estructurales. Ciertamente la batalla pasó factura. Pero la mayor parte de la ciudad sigue en pie. Increíble. ¿Qué? Esto de aquí. Este mural conmemora a los muertos perdidos en la batalla. Y a aquellos que murieron más tarde por enfermedad o de hambre. Oye, y esta... Ah, mira. Y... Espera, ¿y por qué no...? Porque será de fuego. Pues no. Aquí nada. Picositas. Ya verás aquí. Claro que se va a liar. Flechas perforantes. Ahora me dirás que puedo matar a estos de un flechazo, ¿no? Joder. Ahí estamos. Joder. Con las putas flechas perforantes no funciona. Joder. 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 No, no, no. No, no. A tomar por saco. Joder. Me revienta. Ahí estamos. Ahí estamos. Oh, 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 oh. Para ti. Para los otros jugadores. Madre mía. Ah. Ahí estamos. Ahí esquivando. Ay, ay, ay. Joder. Me cae un todo. Me cago en todo, tío. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. pero ya la cámara de almas está al otro lado de esa puerta solo necesito encontrar otro trabuquete madre mía la movida de dios es cristo tío ahí estamos dale a la puerta no queda mucho tiempo tienes que alcanzar la fuente antes que ellos no puedes hacer nada más ponte a salvo ni hablar nos necesitas tanto como nosotros a ti sobrevivimos juntos o morimos solos ahora vete nada tiene que ser al revés vale destruir me estás diciendo que tengo que ir hasta allí no joder madre mía la que la que de las que te estás salvando la 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 oh ya bueno que iba a hacer ya ¡Vamos para allá que voy! ¡Ahí! 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 Y ahí estamos Vale, ahora tengo Tengo una duda Tengo que reventar ¿El qué? La puerta, ¿no? ¿Y qué puerta es? Aquella de allí, vale, ya la estoy viendo Vale, está roto eso Bien, bien, bien Hay algo bloqueando el paso Debe de haber alguna forma de despejarlo Joder Desde aquí no puedo utilizar el este porque estoy Eh, a ver, a ver, a ver Bien Y esto es lo que pasa por creer que Lara se va a coger a todos los... A todos los... Los extremitos que hay por ahí A ver, extremitos A ver... Ah, vale, ya sé lo que hay que hacer Ya lo tengo No hay problema No hay problema No hay problema De ninguna clase No, ya que estamos aquí Cogemos esto Pero claro Así me gusta Ha funcionado Ahora por la cuenta La, 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 la... Ah, ahí Y ahora seguro que tengo que ir al otro lado Porque esta no tiene más O a esa O a esa mismo, ¿no? O sea, me está diciendo que tengo que ir a... Ahí está, solo un disparo más Ah, ya que voy Ahí estamos Ahí, gira, gira, gira Que voy Vamos, vamos Vaya tela, tú Vaya tela con la Lara Ahí estamos Aunque me está pareciendo un gran juego Me están entrando incluso Ganas ahora de jugar a Uncharted Tengo ahí la... La colección de Uncharted Que no la pude... No me la pude pasar por... Porque estuve de vacaciones No la pude subir al canal Por eso Y es posible que después de... Este sí me dé por ahí Bueno, depende de la cantidad de... Juegos que haya Pero... ¿Por qué? Ahí va Ahí estamos Hasta luego No... Ah, no Te has caído Cojones de A Espera Una hostia bien guapa No bloquea nada, ¿no? Ay, Dios mío Allá que voy Un poquito más arriba Un poquito más Me puedo utilizar Para equilibrar el brazo De la grúa Joder con los puzles, tío Me tienen hasta las pelotas A ver El asedio de Kite Debió de durar meses Joder Eh... Uf Vale, ya sé Ya sé cómo Vamos a subir otra vez A la... A la esta Y ya sé cómo lo voy a hacer Súbete Que vamos A hacer aquí Alguna cosilla Vale, ya está Esto debería equilibrar el brazo Vale Y... Vale, esto debería equilibrar el brazo Pero... ¿Cómo? Un poquito más arriba Vale Vale ¿Y qué? ¿Y qué me quieres decir con eso? ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale Entonces ya sé lo que hay que hacer Hay que llenar de agua Aquello de allí Ahora Ya está Demasiado arriba Me cago en todo lo que se menea, tío O sea Esto es la hostia Ahora tengo que estar No, no No, no Ahí está Ahora sí, ¿no? Ahora Estáis poniendo muy pesados Arqueros Tengo que acabar con ellos Solo tengo que empezar con esta cosa Hasta luego Pero sí Aún todo Arqueros 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 Bueno Ah, les daremos a todos No pasa nada Ahí estamos Ahora sí que le hemos dado Vale Ahora destruí la puerta Ahí estamos Venga, venga, venga Vale 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 Pues nada Vale Vía libre Pues ahora Vámonos Ahora vamos por aquí Con lo bien que ha sido Llegar hasta aquí Ahora El camino que hay que hacer Bueno, este Huevo Que voy Vámonos Dios Joder 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 Como me están curtiendo El lomo Pero 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 tú no te Tú no te has muerto Joder Pero Que caiga ya Bueno 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 Pues a ver A ver A ver A ver Joder Pues ya está Sabéis Sabéis que acabo de descubrir Ese movimiento Vosotros diréis Eres un gañán Rusi Pero de los grandes Sí Soy un gañán De los grandes Porque En serio Lo acabo de descubrir Y es el El ataque Ese triple Que hace Con las flechas Y lo acabo de descubrir Ahora mismito Así que Nos vamos por aquí Vamos corriendo Un brinquito Y para adentro Bueno Para adentro Ya verás tú A la mierda Uuuh Uuuh Venga No me jodas Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Sube 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 Coño Coño Ahí estamos Venga Ven 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 Bomba Voy ahora A la trinidad La trinidad Ha llegado No podemos Joder tío O sea ¿Qué pasa con esto? ¿Se va para dónde? Bueno Pues yo salto Para acá Ah Para acá Ostras No puede ser Para allá Bueno Pues nos hemos matado Jejeje Ay 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 Sí Claro Pero Ahí va Los gilipollas Ah Vale Aquí Joder Ahí estamos Oh Ande vas Ande Ande ibas Joder Me cago en todo Allá que vamos Madre mía No 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 Eso también Eso también me pasaba En el anterior En el anterior Tom Rider Que se ponía a saltar Porque sí Porque le apetecía a ella Pero bueno no pasa nada ¿Qué se le va a hacer? Me mata por tonterías Pero bueno Alejo Y ahí estamos Joder Joder Espera luego Vale Digo Digo Luego ¿Hacia dónde hay que ir? Hacia aquí Vaya que vamos Joder Yo creo que con dos podemos Ahí estamos No va a haber un momento De relajación aquí Casi la liamos Mira Mi momento de relajación Ala Se acabó Joder Hasta que he llegado aquí Madre mía Vamos a poner esto Que son dos puntos A este Y a los otros uno Lo estoy haciendo en orden Porque me gusta Y luego Mejoras Disponibles Inventario A ver Tenemos Carcaja de aventurero Cartera Pequeña bolsa Bolsa grande de munición Hay logros a tope No hay nada Para Voy a mejorar Esta Esta me apetece Mejorarla Y bueno Vamos a dejar aquí El capítulo Número 15 De Rise of the Tomb Raider Para Equipos One Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal Secundario Y nos vemos en el próximo Adiós